Puerto Plata, República Dominicana, para hablar de fútbol, de fútbol dominicano, nos encontramos aquí, esta noche, Rowell Castillo y Xavier Cabalso, como digo, desde Puerto Plata, República Dominicana, vamos a dar, bueno, pues, inicio el programa y dejámonos ya de desangandar. Muy buenas noches, Rowell, ¿cómo tú estás? Hola, buenas noches, Xavier, buenas noches a todos los radio oyentes de La Voz Radio que es la voz del fútbol dominicano. Un placer una semana más estar con todos, así que para hablar y debatir del fútbol dominicano. Para mí es un placer recibirte de nuevo, ¿cómo han ido esas vacaciones por ahí, por las islas, bueno, cercanitas a la península ibérica, ¿no? Bien, 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 la verdad es que no me puedo quejar, han sido bien disfrutadas y bueno, ya estamos aquí disponibles y pendientes, ¿no?, de todo lo que sucede en el fútbol dominicano. Pues como has visto, no hemos parado, ¿no? Aquí hemos tenido jornadas, hemos tenido líos y, bueno, el chance que tenemos esta noche por delante vamos a tocar un poquito de cada, ¿no? También tenemos, evidentemente, y hemos tenido eventos internacionales con la sub-14 femenina, con la sub-15 masculina, con diferentes resultados, tanto en Jamaica como en Florida y esta próxima semana, el día miércoles, vamos a tener ese encuentro ante Guatemala en el Cibao Stadium a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Los hombres de David González van a tener ese primer pasito para el camino de preparación que en el próximo mes de septiembre, días 7 y 14, nos van a llevar a la Liga de Naciones y antes de hacer ese trasvase desde el encuentro de Guatemala hasta la Liga de Naciones, pues vamos a hacer un alto en el camino, vamos a ir a Emiratos Árabes, también a realizar otro evento futbolístico de carácter amistoso. Pero hemos tenido la jornada número 5, una jornada que, bueno, nos ha dejado un nuevo líder, el Club Atlético San Cristóbal. Yo no diría sorprendentemente porque Atlético San Cristóbal está haciendo un gran trofeo de clausura, ¿no? Y ahí estaba ese doblegar que le infringió a Delfines del Este en el campo de Vallaguan, a los marcadores que han habido en esta jornada número 5 han sido los siguientes, Club Atlético Pantoja 1, Cibao Fútbol Club 2, Delfines del Este 0, Atlético San Cristóbal 1, Atlántico Fútbol Club 0, Atlético Vega Real 3, Atlético de San Francisco 1, Universidad OIM 1 y Jarabacoa 2, Barcelona Atlético 1. ¿Qué me dices de esta jornada en cuanto a marcadores? Luego iremos desarrollando un poquito los resultados y el encuentro en sí, porque tenemos a protagonistas y también tenemos cortes de los partidos. ¿Tú qué opinas, Rowell, de esta jornada tan convulsa, ¿no? Sí, tan convulsa y que ha dejado la tabla muy igualada, Javier. O sea, creo que hay seis equipos que están en cuatro puntos, con lo cual estamos a mitad del torneo y la situación se plantea muy interesante, ¿no? Para ver qué cuatro equipos clasifican. Vemos a Cibao que la tabla general en la de las dos ligas está bastante destacado y prácticamente tiene en el bolsillo lo que es el pase a la Copa del Caribe, ¿no? A la CONCACAMPION. Sí, eso. Y el resto muy igualadito, ¿no? Muchos cumplieron el pronóstico, como pudieron ser Jarabacoa, ¿no? Ante Barcelona, el mismo Cibao. Bueno, el mismo Cibao se esperaba que ganara, ¿no? Pero sí es verdad que fue un partido intenso. Y alguna que otra sorpresa, ¿no? No porque ganara algún equipo como Atlético Vega Real, que sabemos que es un equipo que juega bien y que tiene material, sino por lo amplio del resultado, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, que estoy bastante entusiasmado, ¿no? Por lo que viene, porque estamos a mitad de torneo y la cosa pinta a que va a haber mucha guerra entre muchos equipos, ¿no? Sí, parece ser que es así, ¿no? Vamos a ver o estamos viviendo un torneo clausura totalmente diferente y con diferentes actores a los que vivimos el torneo Apertura. En el torneo Apertura, pues, estaba casi bien el guión escrito. Ahí estaba Atlético Pantoja, estaba Cibao, veíamos la postulación de equipos como Atlético Vega Real y también como Jarabacoa, pero también estaban apuntando, pues, equipos como la Vega y etcétera, ¿no? Pero este trofeo de clausura se le ha dado totalmente la vuelta al calcetín, ¿no? Y los equipos que parecían de que serían de una mera comparsa, pues, han hecho sus apuestas para poder campeonar en este trofeo de clausura y ahí están, ¿no? Prueba de ello, fíjate, tú, tenemos a Atlético San Cristóbal, tenemos a La Vega, tenemos a Delfines del Este, tenemos a Atlántico, tenemos a Jarabacoa, tenemos a Moca, como bien apuntabas tú. Y, bueno, ya queda casi bien bastante descartado, yo no diría por la diferencia de puntos, sino por la diferencia de actitud que están teniendo, por ejemplo, Atlético Pantoja, que aunque se vio un partido intenso ante Cibao, yo creo que vimos los últimos coletazos en este trofeo de clausura de Atlético Pantoja y cuando digo coletazo es de postularse, ¿no?, a poder jugar esas semifinales porque Atlético Pantoja está a años luz del Pantoja que vimos en el trofeo de apertura, cogió una identidad de la mano de Joan Carleswell, se veía que había una apuesta importante por parte del club y yo creo que en este trofeo de clausura ellos se piensan que ya tienen los deberes hechos, se están dejando llevar y cuidadito de que si están esperando a jugar todas las cartas, ponerlas encima de la mesa para el trofeo de supercampeón, si te encuentras a un equipo que va con los deberes hechos y ha estado en intensidad durante todo el trofeo de clausura, les pueden hacer un cuadro, ¿no?, porque imagínate te encuentras a un Cibao en plena forma, te puedes encontrar a un La Vega en plena forma, a un San Cristóbal, vete a saber tú, el que quede campeón del trofeo de clausura y claro, cuando tú te enfrentas a un equipo con mentalidad perdedora, te pueden pintar la cara, ¿no? Sí, yo no lo daría por descartado, porque al final tiene cuatro puntos y bueno, están todos ahí a un paño. Yo lo digo por actitud, Robert, que los ve un poco como desenchufados, ¿no? Pero sí es verdad, sí es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que están como un poco desenchufados, hay ratos que no se sabe muy bien a lo que juegan, ¿no? Hay otros ratos que sí, que dominan y luego han perdido partidos inesperados, ¿no? Como a lo mejor el primer partido en casa contra Atlántico, ¿no? El primero del torneo, que a lo mejor se esperaba un poquito más, pero bueno, llegaban un poco cansados y todavía se les puede pasar, ¿no? Pero el partido contra San Cristóbal, que sabemos que San Cristóbal está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero era un partido en el que tenía que salir el Pantoja campeón, ¿no? Y yo creo que ese Pantoja todavía en lo que lleva de torneo prácticamente no ha salido. Si es verdad, y hay que decir que hizo su partido contra Zibao, un Zibao que vino muy motivado, ¿no? Quería un poco de vendetta, ¿no? Por el resultado de la final, de la apertura. Y bueno, y eso se vio en el campo. A Zibao se le vio más entero, más equipo. El fichaje, el delantero centro, Raúl Hofer, está cumpliendo, ¿no? Lleva dos partidos, dos goles. Luego tenemos a otros actores, ¿no? Como Charles Herold, que yo mismo ponía un tuit, ¿no? Que a mí precisamente no me parecía el mismo jugador del año pasado, porque no está siendo tan determinante. Pero lo bueno que tiene Zibao es que tiene muchas alternativas, ¿no? Y yo creo que Zibao sí cumple y sí es uno de los favoritos. O sea, luego puede pasar cualquier cosa, pero está ahí. Y sin embargo, con Pantoja, la impresión que tienes es otra, es otra. Y es un equipo que va, que está ahí en capa caída, ¿no? De todas maneras, están a muy pocos puntos, queda todavía medio torneo y se pueden recuperar. Así que, pero bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Sí, porque yo creo que, claro, Zibao, porque tiene la obligación de proclamarse campeón o bien de la apertura, que no lo hizo, o bien del clausura, ¿no? Pero ya con los deberes hechos, yo creo que una vez vean ellos que la clasificación para semifinales está al alcance, pues a lo mejor levantan un poquito el pie del acelerador, ¿no? Y entonces esperan, pues, a seguir incorporando hombres del Zibao atlético, como hizo en la primera parte del torneo, la Beba Acevedo. Pero este Zibao, lo que está, es lo que comentamos en muchas ocasiones, ¿no? Tiene una plantilla tan amplia, ¿no? De que en cualquier momento de que hay un jugador que está un poco desenchufado del encuentro, automáticamente la Beba puede hacer un cambio y ese resentimiento que tenía, en algún punto, pues, coger y subsanarlo, ¿no? Ahí se ha visto en momentos complicados de que el otro día, por ejemplo, con Jarabacoa el partido estaba trabado, estaba empatado, Jarabacoa estaba con un hombre menos, pero ¿qué hizo la Beba? Cuando faltaban 10 minutos, sacó toda la artillería pesada en la cancha, puso velocidad, porque ya, claro, Jarabacoa se estaba resentiendo físicamente y con esa velocidad que imprimió con los hombres que incorporó, pues, le hizo un quiebro brutal, ¿no? A Jarabacoa y por eso, pues, consiguió esa ventaja de dos goles, ¿no? En el encuentro de Zibao, pues, bueno, tiene hombres de, perdón, en el encuentro de Pantoja, pues, tiene hombres determinantes, ahí está la calidad de Charles Herold, de que, bueno, la enchufó y le valió, en definitiva, esos tres puntos que iban buscando y también la vendetta, ¿no? Es que Zibao está, yo diría que, tanto anímicamente como físicamente y por encima de cualquier equipo de la LDF, ¿no? Y no solamente por eso, sino también por infraestructura y por todo, ¿no? Es que un equipo campeón se ve, ¿no? Luego puedes tener o no puedes tener suerte en campeonar en los parciales, ¿no? Pero en la liga regular está claro de que Zibao está muy por encima y ahí está la tabla clasificatoria de los demás, ¿no? La ventaja es que es bestial. Diez puntos le lleva al segundo clasificado, que es Jarabacó, y con el encuentro menos, ¿eh? Sí, 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 o sea, es que no tiene, en ese sentido no tiene comparación, ¿no? Hay que decir que, bueno, que Pantoja en los dos últimos partidos ha recuperado a Marisi, ¿no? Que es una de las estrellas de la liga, sin duda. Y luego uno de los fichajes que han hecho, que es Alexis Sosas, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que mueve bien el equipo ahí en el centro del campo. Luego le tienen que acompañar los resultados. Veremos a ver qué pasa con Pantoja, ¿no? Y ya el Luca de Laura, que también se nota. Y Di Laura, sí, 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 sí. Que se nota mucho la defensa, ¿no? Pero es eso, es que ahora mismo yo diría que está descompensado. Una cosa es lo que te dice la cabeza y otra cosa es lo que te, a dónde te van las piernas, ¿no? Y yo creo que ahí Atlético Pantoja se ha desenchufado en demasía, ¿no? De esta competición. También, fíjate, durante las primeras jornadas Marisi no pudo estar con el equipo por temas de físicos y luego también algún tema por ahí que había y eso, quieras que no se resiente. Y ahí está pagándose cara, bueno, el desenchufe de la competición, ¿no? Veremos a ver si les da tiempo a recuperarse. Pero ya te digo, o sea, al final son cinco jornadas que han pasado, son cinco jornadas en las que te ves en la clasificación y estás abajo y bueno, la vez que veremos a ver. Y además, de estas cinco jornadas que han pasado ya, tú fíjate de que, espérate, que estaba mirando yo aquí en la tabla general, Pantoja, 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 a ver si, estaba mirando a ver si lleva todos los partidos jugados, sí, todavía tiene que descansar Pantoja, un partido, ¿sabes? Sí, 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 es verdad, es verdad, porque muchos de sus rivales ya han descansado, ha descansado Sibao, ha descansado San Cristóbal, ha descansado OIM también, o sea que ha descansado Moca en esta jornada, ¿no? Sí, sí, correcto. Y son equipos que están bien posicionados. Y por eso que la distancia que hay ahora ficticia, pues se puede agrandar porque, claro, ellos están ahí muy cerquita de los demás, pero con un partido más, ¿no? Y entonces, eso también luego se puede penalizar en la tabla clasificatoria. Si te parece, vamos a empezar a poner hilo a la aguja y vamos a intentar hablar con nuestro primer invitado del día de hoy, que no es otro que el director técnico de Delfines del Este, que caía esta semana Will Dugald ISEA, ¿no? Vamos a ver si podemos ya hablar con ISEA. Vamos a ver, estamos haciendo ahí ya el llamado. Salud. Muy buenas noches, ¿cómo estás, ISEA? ¿Cómo va todo? Xavier Cadalso. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte en sintonía. Para mí, como siempre, es un placer el recibirte aquí en la Voz Radio RD. No, de verdad que muchísimas gracias por la llamada. La verdad que sé que siempre estás pendiente de Delfines y me alegra por la llamada. Está conmigo también mi compañero Rowell Castillo, que te saluda. Rowell, estamos con ISEA. Hola, buenas noches, señor. ¿Qué tal? Para mí es un placer el poder hablar contigo, por fin, Wisbal. No, de verdad que muchas gracias por la llamada. De verdad que contento de compartir con ustedes en este momento y tranquilo y pensando en lo que le viene a Delfines. Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia, ¿no? Yo quisiera que nos analizaras ese partido que tuvisteis ante Atlético San Cristóbal, que al fin y a la postre, bueno, a vosotros os valió para perder el liderato y encaramar a Atlético San Cristóbal como líder en solitario. Sí, de verdad que fue un partido que nos tiene bastante dolido porque lo planteamos muy bien. De verdad que este equipo no había creado tantas opciones de goles como creamos ese día. El día sábado creamos entre 8 y 10 pelotas, pero muy claras para gol. De verdad que lo que nos quiso entrar fue la pelota, pero bueno, así es el fútbol. Así también nos tocó a nosotros contra OIM. Contra OIM nosotros nos salvamos, nos salvamos. Y tuvimos la oportunidad de hacer el gol y lo hicimos. Y así es el fútbol. Ahora lo que nos toca es trabajar, pensar en el juego de Ciudad esta semana y tratar de hacer el mejor juego posible. Adelante, Robert. Sí, Wispel. ¿Cómo definirías a tu equipo? Es un equipo que yo personalmente no he tenido la oportunidad de ver, pero que sí tengo muchas ganas. ¿Cómo definirías a tu equipo? ¿Cuáles son los puntos fuertes que tú crees que tienes? Yo defino mi equipo que de verdad los jugadores jóvenes se están creyendo en el trabajo que venimos haciendo. Somos un equipo que un poco hacemos mucho, porque es un equipo bastante joven. Hay jugadores que están debutando en la liga. Por ahí tenemos jugadores de experiencia que están aportando muchísimo a los jóvenes para que se crean que Delfin no tiene que ser siempre el último lugar, sino siempre puede estar peleando en mitad de caja, en mitad de tabla. Yo creo que a nosotros nos trajeron acá fue a salvar el descenso y yo creo que lo estamos logrando. Ese es el primer paso que teníamos. Y de verdad que Delfin es un equipo que se está creyendo en lo que se tiene trabajando y eso es importante porque se están viendo los resultados. Lo que está claro hoy sea es que Delfin se está mostrando sus cartas, ¿no? Ha pasado a ser un equipo importante, un equipo tenido en cuenta, ¿no? Y que tenéis todas las opciones para jugar las semifinales de este trofeo clausura. Sí, lo importante es eso, que los jugadores, como te lo repito, los jugadores están creyendo en el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico. Ellos se creyeron en lo que nosotros les dijimos y yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante importante en el campeonato. Por ahí tenemos las opciones, entrando en los cuatro primero, estamos en el cuarto. Yo creo que si vamos a Santiago y tratamos de sacar un resultado positivo y que será favorable con algunos resultados, podemos estar dando un golpe bastante bueno para estar entre los cuatro primeros. Yo me acuerdo de la primera entrevista que te hice esta temporada, pero como director técnico de Delfines del Este, ¿no? Te preguntaba de que si no te daba miedo el afrontar un proyecto el cual había estado con pies de barro durante todo el trofeo de apertura, ¿no? Tú me decías que no, que creías en el proyecto, que creías en tus muchachos, ¿no? Y lo estás demostrando con los hechos, ¿no? Sí, como tú lo dijiste, del día que tú me hiciste la pregunta te dije que no, que no tenía miedo, que a mí me gustan los retos. Traímos jugadores muy jóvenes, que confiamos en ellos, más los que estaban, más dos o tres jugadores de experiencia que están aportando mucho al grupo. También hay que darle un aplauso a la directiva del club, que ha hecho todo el esfuerzo posible para que los jugadores se mantengan concentrados, nada más simplemente en jugar y vea que eso nos ha ayudado mucho tanto en lo grupal como en lo psicológico, porque cuando tienes unos jugadores que nada más te dedican a jugar y no están más pendientes de problemas extrafutbolísticos, te salen los trabajos perfectos. Adelante Rubén. Sí, Whisper, en la entrevista pasada tú destacabas a un jugador, ¿no? A Papito, un jugador euro-dominicano, ¿no? Como le llamamos, que está esta temporada con ustedes. Y también tienes a otros jugadores interesantes, ¿no? Como Junior Martínez. ¿A qué otros jugadores así destacarías de tu equipo? Sí, yo creo que la otra vez hice la énfasis en Papito, porque Papito es un muchacho que tiene 18 años, tiene un talento inmenso, pero hay que irlo llevando a poco. También tenemos a Junior, como tú lo acabas de decir, también tenemos a Centeno, que es un jugador de bastante experiencia. También sumamos a Chocos esta semana, que ya se recuperó de la lesión que tenía. Más Juan Vélez, que es un jugador que ha jugado Copa Libertadores Sudamericana, un jugador que tiene mucha experiencia. Y de verdad que nos están ayudando, de verdad que sí. De verdad que también me ayudó mucho la traída. Trajimos a Sigi Camejo, que es un arquero que viene de Estados Unidos y es dominicano, que nadie lo tenía en cuenta. Y nosotros le dimos la oportunidad, y de verdad que la está aprovechando muy bien. De cinco partidos, de cuatro partidos jugados, nada más nos han hecho dos goles. Y yo creo que eso también es merecimiento a Sigi, que ha tenido buena actuación. Lo que yo creo que el activo que se tiene que sacar de esta situación, por tanto para la afición de Delfines del Este, es de que se está empezando a creer que por fin Delfines está creando un proyecto serio. ¿Tú crees que este proyecto, o has hablado con la directiva de Delfines del Este, que este proyecto va a tener continuidad en un futuro cercano? De verdad que no hemos hablado de eso todavía, pero ya por lo que he escuchado de algunos jugadores, de los mismos personas cercanas al presidente, han dicho que quieren mantener el mismo grupo, quieren seguir sumando jugadores jóvenes, que tenemos ya en visto que son de acá de la capital, que ya están entrenando con nosotros. Y de verdad que eso es lo que queremos, sacar el mayor provecho de los jugadores jóvenes para seguir haciendo un Delfines competitivo. Sabemos que Delfines no puede competir con fichajes como el Cáceres de Cibao, de Pantoja, de OEM, que son equipos que aportan un poder económico más alto que el Delfines, pero como siempre lo digo, con poco se puede hacer mucho, si trabajamos concentrados en lo que se quiere. Y cuando un grupo trabaja concentrado en lo que se quiere, creo que se pueden hacer logros bastante importantes. Además está visto que en esta segunda fase del campeonato han habido equipos que se dieron cuenta de ese error y que invirtiendo un poquito más de lo que hicieron en el trofeo de apertura están obteniendo resultados importantes. Y fíjate tú, ahí es donde estamos empezando a ver ese vuelco que ha habido en la tabla clasificatoria y cómo equipos que pasaron inadvertidos en la primera vuelta pues ahora se están posicionando en la zona alta de la tabla clasificatoria. Sí, sí, lo importante es lo que yo siempre digo y siempre se lo digo a mis jugadores, le digo lo mismo, que cuando se hace un grupo, se hace una familia, se hacen 11 amigos dentro de la cancha, es difícil siempre tener un resultado al verso. Yo creo que eso es lo que está mostrando Delfines y por eso le llevamos esa cantidad de puntos. Ojalá que el equipo siga trabajando de la mejor manera como lo estamos haciendo y podamos seguir sumando y hacer la mayoría del punto que se puede. Y si Dios nos permite y entramos en una clasificación, de verdad que se lo voy a agradecer al grupo de jugadores que traje, que están confiando en lo que nosotros venimos haciendo, en lo que le decimos y de verdad que van a estar súper contentos por eso. Yo creo que el primer paso, yo creo que ya estamos cerca de cumplir, lo que es salvar el descenso. Este equipo estaba a un punto del descenso, y en este momento estamos a ocho. Y yo creo que lo importante es eso. El primer paso que lo demos, de verdad que estamos cumpliendo la primera meta. Que lleguemos a semifinales, va a ser prácticamente una fiesta para el club, porque es la primera vez que van a entrar entre los cuatro. Adelante, Régulo. Sí, no, la verdad es que el cambio en el club es evidente, en el proyecto. Sí, Wiesbel, ya en un ámbito más general, sobre el torneo, ¿a ti personalmente te gusta este tipo de torneo, apertura y clausura, que a lo mejor da más chance a replantear los objetivos, o por el contrario eres más de una liga completa y entera? Tú que lo has vivido como jugador y también como entrenador, en este caso. Sí, en este caso, para mí, yo creo que lo viví en Venezuela, lo viví en Argelia, lo viví en Sudáfrica, lo viví en Marruecos, que cuando hay más de diez equipos, es mejor hacer una liga larga. Cuando hay menos de diez equipos, por el caso de la liga dominicana, como lo hacíamos en Venezuela, es mejor torneo de apertura y clausura. Lo que no comparto un poco, es lo que están haciendo ahora, de que haga más puntos clasifica directo a la CFU, porque un equipo que hace un sacrificio alto, de salir campeón de la apertura, y el otro que hace un sacrificio muy alto también, para salir campeón de la clausura, no tengo un cupo directo. Eso es lo único que yo, de mi punto de vista, pero en las otras ligas, por lo menos la liga de Sudáfrica, era una liga que empezaba en febrero y terminaba en diciembre, una liga completa que no paraba, y de verdad que te da el gusto, porque son veinte equipos, pero en este caso, nada más tenemos diez equipos, y yo creo que lo mejor posible es que sea así, apertura y clausura, porque no te tienen que enfrentar tan seguido a los equipos. Lo que pasa es que aquí hemos hecho una apertura y clausura, yo diría que de risa, porque hemos hecho una apertura y clausura, pues a una sola vuelta, y cuando se hace un torneo de apertura y clausura serio, se hace a doble vuelta, y luego sí que se juega el supercampeón entre los dos campeones de la competición, pero aquí es que este año hemos hecho un invento entre medio de dos cosas, se ha hecho este apertura y clausura, luego se ha hecho a más a más, lo que tú estabas comentando, el campeón de la liga regular, entonces ahí hay un berenjenal tal, de que nadie puede quedar contento con lo que hay, es muy complicado. Sí, lo que tú dices es verdad, en Venezuela jugábamos, en el caso de Venezuela cuando yo estaba en Venezuela, también estuve en Colombia, juegan apertura de febrero a finales de mayo, juegan doble tanda, son 10 equipos jugando doble tanda, y di vuelta con el equipo, y después empezaba el otro campeonato en julio, y terminaba en noviembre, pero la clausura empezaba, y eran dos vueltas iguales, y los dos campeones jugaban por la estrella, y los dos son equipos que jugaban la Libertadores, y los dos otros jugaban la Suramericana, pero en este caso, como estamos en el Caribe, creo que el campeón de la apertura con la clausura, deberían de jugar el campeón absoluto, y los dos irían a participar en la CFU. Bueno, luego también hay un tema muy importante, que a mí me gustaría, ya para ir acabando, el comentar contigo, es ese partido que tú has tocado así por encima, que vais a tener el próximo día sábado, ante el Cibao, un partido que puede marcar, como tú bien apuntabas también, el dar un golpe encima de la mesa, decir, cuidado que aquí está Delfines, y va por todo, ¿no? Sí, yo creo que hay que trabajarlo de la mejor manera, creo que vamos a enfrentar, para mí, el mejor equipo del campeonato, juega un equipo que juega muy bien, viene bien trabajado, viene bien, no han hecho cambios, tienen un grupo del torneo de apertura, y de verdad que eso tiene un, creo que un plus más adelante que de nosotros, nosotros vamos como un equipo, como siempre lo he dicho, un equipo tranquilo, humilde, a tratar de hacer las cosas bien, a trabajar lo que, el trabajo táctico que podamos hacer, porque siempre se tiene que trabajar pensando en el día que tengamos al frente, y estoy convencido que el grupo de nosotros, no se va por vencido, pase lo que pase, y de verdad que, que aparte de eso, estoy contento, en lo que los felicito a todos los del grupo mío, porque se están creyendo en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que más te preocupa del Cibao? No, del Cibao que sabemos que es un equipo que, que tiene grandes jugadores, es un equipo que, que es muy rápido por banda, de verdad que, que tiene, trajeron un delantero que le está dando resultados, Char está volviendo a agarrar su nivel, y de verdad que, que es preocupante el equipo por completo, porque tiene, un equipo muy completo, tenemos que tratar nosotros, de contrarrestar todas esas cosas, y, y tratar de, de hacer lo que se pueda, de tratar de hacer lo que vamos a hacer en la semana, para ver si el día, el día sábado, nos sale todo de la mejor manera. ¿Alguna, Tierra, bueno? No, por mi parte, nada más, desearle el mayor de los éxitos, al señor ISEA, y, y nada, estaremos muy pendientes de, de su proyecto, ¿no? que por fin, que parece que es un proyecto serio, que es un proyecto que va más, y, y nada, nosotros que nos alegramos. Yo comentarte, y se hace que, nos veremos el próximo día sábado, allí en el, en el Cibao Stadium, estaré presenciando el partido, y aquí quedan, esas palabras de reconocimiento de mi compañero, y mío, a ese buen trabajo, que estáis haciendo, en Delcines del Este. La verdad es que gracias, y la verdad es que, gracias por tomar en cuenta, mi persona, para su programa, y de verdad que, que contento de que sigan apoyando al Fuego Dominicano, el Fuego Dominicano tiene que seguir creciendo, y yo creo que poco a poco lo están haciendo, y de verdad que, que muchísimas gracias por la oportunidad, de estar en su programa otra vez. Muchísimas gracias a ti, y un abrazo muy fuerte. Saludos. Igual, un abrazo. Bueno, y ahí teníamos, a ISEA, aquellos que nos estén, viendo quizá por, por, por Facebook y tal, verán que pone debajo ISEA, director técnico del, Barcelona Atlético, que no, que es el de Delcines, lo que pasa de que, no hay forma de que yo, en la línea de WhatsApp, pueda cambiar el nombre, de lo tengo que eliminar, y si elimino, me cargo todo, todos los WhatsApps que tengo con, con, con ISEA. Bueno, yo diría, en Roel, de que, un hombre que, con los pies en el suelo, ¿no? Que, lamentablemente, pasó una mala experiencia, cuando tuvo, su periplo, por el Barcelona Atlético, que no le dejaron, bueno, no pudo trabajar, por el cisma que se le creó, en el vestuario, pero que está demostrando, de que, sabe lo que hace, y fíjate tú, cómo está llevando a Delfiner del Este, ¿no? Sí, sí, se le ve que es un tipo, muy capaz, de hecho, en Barcelona, vamos, al final, el tiempo, el tiempo se lo ha demostrado, ¿no? En Barcelona, no hizo una mala temporada, y hizo una temporada, bastante decente, superando a, a rivales directos, ¿no? Como, como San Cristóbal, como, como Delfines mismo, eh, está muy cerca, de otros equipos, como Atlántico, como Atlético San Francisco, o sea, la verdad es que, hizo una muy buena temporada, y si es verdad, que, que tuvieron mucho jaleo, allí en Barcelona, de hecho, su salida fue un poco, turbulenta, ¿no? Se, se dijeron muchas cosas, al final no salió nada, y, y bueno, y en esta nueva, etapa, está, está demostrando que, 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 que con poco, eh, es un tipo trabajador, es un tipo que, que sabe de fútbol, que tiene experiencia, y que lo está dejando en el campo, ¿no? Sin hacer mucho ruido, y, y bueno, la verdad es que, a mitad de torneo, Delfines lleva una muy buena campaña, de hecho, era líder hasta, hasta, hasta esta jornada, ¿no? Tú fíjate que yo creo que, y se hizo lo mejor que, que, que pudo, en el caso, en el cisma de, del Barcelona Atlético, el guardio, un guardo silencio, quiso cubrir un, un tupido velo, hubieron incidentes muy graves, dentro, dentro del vestuario, nunca supimos exactamente, qué es lo que, quién agredió a quién, o hasta dónde llegó la, la situación, Yo en aquel momento, intenté tener a, a ISEA con, con nosotros, para que nos explicara, él, siempre guardó prudencia, dijo que él no quería intervenir, que quería, pues, que pasara esa mala experiencia, lo antes posible, y llegó, pues, a este proyecto, de Delfines, lleno de dudas, porque, sinceramente, tal como, yo le he comentado a él, cuando me dijo que había, fichado por Delfines, yo en la entrevista, se lo pregunté, de que era un proyecto, un poco, un poco, preocupante, porque había tenido, muchos problemas, se le fueron dos directores técnicos, el director deportivo, pero parece ser, de que, ISEA, pues, llegó, y puso cordura, y, bueno, pues, ha dado el sentido, a ese proyecto, que el señor Hugo Atraim, pues, quería, quería tirar adelante, y ahí está, pues, bueno, sacando sus frutos, y yo creo, de que, incentivando, a esos inversores, para que sigan apostando, por, por este, por este fútbol dominicano, lo cual, yo diría que es un premio para todos, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una buena noticia, para, para el fútbol dominicano, ¿no? Que un equipo ya, un equipo tan turbulento, un equipo que, que, que siempre dejaba, la duda, ¿no? Que se empiece a estabilizar, que empiece, a dar muestras de, de solidez, que aparte, el proyecto deportivo avance, ¿no? Yo creo que, que si conseguimos, que, que la totalidad, de los equipos, profesionales, lleguen, a, a, a este fin, ¿no? vamos a tener una, 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 una liga, menos, turbulenta, menos, no sé, menos, más capaz, ¿no? Yo creo, yo creo que estamos en la situación, en ser una de las mejores ligas del Caribe, y, y necesitamos eso, ¿no? Que, que ya se despejen las dudas, que, que todo el mundo, cobre, que, que deje de haber, historias que no son, meramente futbolística, Aunque siempre habrá alguna, pero, pero que sea la menos posible. Pues, si te parece, vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a, a hidratar un poco, os ponemos un par de consejos publicitarios, y, al retorno, hablaremos con, Pedro Estevez, que ha de ser un hombre feliz, porque, fíjate tú, ganó, volvió, a encontrar el camino del gol, y de la victoria, Jarabacoa, que sigue ahí, en los puestos de arriba, y que, sin duda, es un, bueno, un rival a tener muy en cuenta, en cualquier enfrentamiento, hacemos un alto en el camino, y nada, en un momentito, estamos con todos vosotros. Si te gusta el fútbol, y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto, con Atlántico Fútbol Club, en su escuela, con categorías, desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Aledines, Infantil, Cadete, y Juvenil, podrás inscribirte, por una cantidad de mil pesos dominicanos, y una mensualidad, de 500, llama al, 829-330-9335, repito, 829-330-9335, las prácticas, el lunes, martes, jueves, y viernes, de 4 a 5.30 pm, únete, a la máquina azul, Atlántico, Fútbol Club, Cibao FC, la historia, en noviembre del 2014, nace una franquicia futbolística, dos títulos avalan estos logros, en 2016, y en 2018, vivimos la pasión, impregna su fuerza, y capacidad de juego, logrando afianzarse, en la fanaticada del Cibao, somos Cibao FC, campeones de la liga dominicana de fútbol, 2018, vivimos la pasión, bueno, ya estamos de nuevo, aquí con todos ustedes, y recordarles, o decirles, de que mañana por la tarde, en el programa, pues vamos a, dar a conocer, aquellas personas que están agraciadas, para poder ver, el partido de la selección, gratuitamente, desde, en el Cibao Stadium, ese encuentro, ante Guatemala, recuerden que mañana, nuestro programa, y nuestras redes sociales, daremos a conocer, los 10 agraciados, que podrán entrar, por, por el, por la cara, de Franco, pues, a ese, a ese evento, tú me pedías el otro día, por redes sociales, Robel, una entrada, ¿no? y a ver si entraba también, el billete de avión, ¿no? Hombre, yo creo que eso sería, vamos, sí, el motoconcho, entraba fijo, vamos, bueno, ya, ya es la mitad, la mitad del camino, bueno, pues, es una promoción, que estamos haciendo, para los seguidores, de Labor Radio, lo mismo que, cada semana, también, gracias a, los clubes, de la LDF, tanto, Cibao, Atlántico, Pantoja, Jarabacoa, Moca, Delfines, Atlético Vega Real, OIM, y Barcelona Atlético, les estamos ofreciendo, pues, esas, esas camisetas, que vamos a, a sortear, una vez concluya, el trofeo de clausura, y también, cada semana, cuando juegan como locales, estamos sorteando, pues, entradas, para ver, el partido, del Cibao, y para ver, los partidos, de Atlántico, en las próximas fechas, estoy esperando, a ver, si, tanto, Atlético San Francisco, como, Atlético San Cristóbal, se unen, a la fiesta, y nos ofrecen, pues, camisetas, también, para, para sus seguidores, está siendo, un poquito más costoso, lo estoy intentando, de acabar de perfilar, pero bueno, ahí, las cuestiones, son un poquito, un poquito más complicadas, ¿no? Pero, una vez, dicho esto, y decirte, de que si vienes el motoconcho, y la entrada, te la vamos a, a regalar, Rowell, pues, pues, si te parece, vamos a intentar, hablar con, con Pedro Estevez, ¿no? Un director técnico, feliz, porque, bueno, ahí, estuvo, consiguiendo la victoria, en el día de ayer, vamos a ver, si podemos hablar con Pedro, ¿aló? ¿Don Pedro? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿no te oigo? Ahora, ahora, bien, bien, ahora te oigo mejor, bueno, muchísimas gracias por atenderme, como siempre, muy gentil, Pedro, aquí en la voz radio, gracias, gracias, gracias a ustedes, por tenerme en cuenta, está también conmigo, mi compañero, Rowell Castillo, Rowell, estamos con Pedro Estevez, hola, buenas noches, don Pedro, un saludo, un saludo, un placer, tenerle, en sintonía, en sintonía, en sintonía, bueno, buena noche, igual, Pedro, la última vez que te entrevisté, fue en el campo del Cibao, lamentablemente, con una derrota, pero te has quitado la espina, esta semana, venciendo a Barcelona Atlético, por 2 a 0, como local, ¿no? Sí, gracias a Dios, se nos dio el resultado, el domingo, y seguimos soñando. Tú me lo comentabas, Pedro, ¿no? En el campo del Cibao, de que era cuestión de pasar página, y mentalizarse en el próximo encuentro, porque era de la única forma, de no caer en bache, ¿no? Sí, pasar página, y seguir trabajando, trabajando duro, como venimos haciéndolo, para sacar el equipo adelante, y el domingo, se dio el resultado. Adelante, Roguel. Sí. Hemos visto bastantes cambios, de directores técnicos, ¿no? A lo largo de la temporada, sin embargo, vemos que en Jarabacuá, tienen un proyecto a largo plazo, ¿no? Tienen un proyecto, que lleva ya tres años, con su figura, ¿no? Como entrenador. ¿Usted cree que, que, que esa es una de las bases del equipo, éxito de Jarabacuá, la confianza en el proyecto, que usted lidera? Sí, esa ha sido una de las claves, del equipo de Jarabacuá FC, que los presidentes, han dado confianza, y, han creído en el proyecto, nuestro, y, en los futbolistas, de locales. Pedro, tú esta mañana, me hacías llegar, vía, vía WhatsApp, pues, una foto del equipo, ¿no? En la cual quedaba reflejada, de que, en el partido de ayer, jugaste con ocho jugadores locales, ¿no? Entonces, esto, para ti, supongo que es una satisfacción increíble, ¿no? Sí, más que orgulloso, me siento bien satisfecho, con, con el trabajo de los jugadores, en el antiguo de Jarabacuá, y se vio reflejado, en el partido del domingo, donde, de los once, habían ocho, nacido y hecho, aquí en Jarabacuá. Adelante, Raúl. Sí, precisamente, siguiendo, siguiendo, ¿no? Con la, con la dinámica, hemos visto, un equipo, de ocho nativos, ¿no? Muchos de ellos, van a la selección, sus veintitrés, otros, a la mayor. ¿Qué trabajo de cantera, hay, ahí, en el club? Sí, como siempre, decimos, todos los Jarabacuá, la mejor cantera, está aquí, solo hay que venir, y mirar el oratorio, como, el señor Billy, se faja con la cantera, y, y tenemos más de, 20 equipos, en cantera, ya de toda categoría, y, y de niñas, y niños. Wow. Pedro, las penas, la pena es que todavía, no disponéis de vuestro, estadio, ¿no? Porque yo creo que, el día que le pongáis, la guinda al pastel, al fútbol de Jarabacuá, teniendo campo propio, aquel día va a ser, yo diría, de que, la, la gran evolución, todavía más, del fútbol de Jarabacuá, ¿no? Sí, ese ha sido, uno de los mayores, obstáculos, en las dos temporadas, ya que llevamos, no tener el propio estadio, eso, se nos complica mucho, ya, en los partidos, de visitante, o de local, pero seguimos soñando, con que pronto, tendremos nuestro estadio, para, para que el fútbol de Jarabacuá, ya, sea, una realidad. Adelante, Rubén. Sí, hemos visto, bueno, es un hecho, ¿no? Que Jarabacuá lleva, tres temporadas, que, que han sido muy exitosas, ¿no? Ha ido, ha sido un equipo que, que ha ido a más. ¿Ha tenido, oferta de otros dos equipos, Pedro Estevez, o de, o de otra liga? No, no, aún, aún, seguimos enfocados, y, trabajando, en lo que es, proyecto de Jarabacuá. Yo, yo creo, yo creo que, para sacar a Pedro de Jarabacuá, casi bien tiene que venir un tanque, ¿no, Pedro? Gracias a Dios, estamos estables, seguimos trabajando aquí, pero todavía, nada, nada, por ningún otro lado. Es que yo creo que, independientemente de, el éxito de Jarabacuá, está en tus manos, y en las manos de José, ¿no? De José Rodríguez, ¿no? Sí, sí, José Rodríguez, mi hermano, sí, siempre está ahí, conmigo de la mano, ayudándome, como en, mi asistente, y todo, y él y yo, vamos tirando este equipo, hacia adelante. Sí, porque yo, yo os veo, y sinceramente, sois una piña, ¿no? Es, es muy bonito ver, ese ambiente que lleváis en el, en el banquillo, y luego la confianza que tenéis con los, con los jugadores, ¿no? Sí, también, eh, agradecer el trabajo que viene haciendo, eh, el preparador de portero, un venezolano, José Terán, que, se ha bajado, y si has visto los resultados. Pedro, el, el último partido que, yo, estuve contigo, eh, te quejabas mucho, de, bueno, además, fíjate tú, en, en el partido del Cibato, te quejaste mucho, de, de, del árbitro, ¿no? Eh, ¿siguen siendo los árbitros tan malos como siempre? Guau, eso es un tema, eh, que como siempre lo he dicho, hay que, para que la liga siga creciendo, hay que mejorar el, el del malvindad, hay que mejorarlo, para, para seguir creciendo. Adelante, Raúl. Sí, eh, vemos que Jarabaco es un equipo, ya muy sólido, ¿no? Muy consolidado, con los conceptos muy claros, eh, un equipo fuerte, ¿no? Que, que compite con cualquiera, eh, ¿Usted cree, usted personalmente cree, que está entre los cuatro favoritos, para mantenerse, en las semifinales? Bueno, nosotros estamos soñando con eso, volver a repetir el semifinal, estamos trabajando duro, esta semana, como tenemos descanso, estas dos semanas van a ser claves, para salir, a buscar el objetivo, ya, nuestro, nuestro próximo partido, que es visitando a Monca. Eh, todos nos estamos fijando, por ejemplo, ahora, porque es el torneo que se está jugando, ¿no? en la, en la clasificación, de, del clausura, ¿no? Y vemos que está Jarabacoa, en sexta posición, con siete puntos, ¿no? Pero para saber, el temporadón que está haciendo, el equipo de Jarabacoa, si te vas, a la tabla general, estáis ahí, en segunda, en segunda posición, ¿no? A una distancia considerable, de, de, de Cibao, de diez puntos, ¿no? pero mostrando vuestras credenciales, porque ese segundo lugar, puede tener premio añadido, y me explico, en caso de que Jarabacoa, no se proclamara, eh, supercampeón, de, de la competición, siempre podríais tener, el chance, de que, en caso de que Cibao, sí que lo fuera, vosotros tendríais opción, como segundo clasificado, a jugar la cc1. Ese sería el gran sueño, para, para este pueblo, tan jugolero, pero, como le digo, vamos a ir paso a paso, tratando de meternos entre los cuatro, seguir con ese objetivo, que hemos planteado, y, y si nos fijamos, vamos en la misma, en sintonía, que la apertura, vamos con lo mismo, partido, en lo mismo punto, que, que a esta altura, íbamos en la apertura. Sí, pero, con esa, con esa diferencia, ¿no? Es lo que estamos comentando, ¿no? En la suma de las dos clasificaciones, miras, y es que está ahí los segundos, y eso, ya son palabras mayores, ¿no? Porque el que tenéis primero, cuidado, es que es Cibao, ¿no? Sí, seguimos, seguimos soñando, y, y seguimos, acumulando la mayor cantidad de puntos posible, para, para nuestro objetivo, como vuelvo a la respuesta, y meternos ahora mismo, entre los cuatro. Adelante, Raúl. Sí, por mi parte, ninguna, ninguna pregunta más. Nada, desearle, desearle la mejor de las suertes, y, y, y nada, que le estaremos dando seguimiento, como, como siempre a Jarabacoa. Pedro, ¿vas a hacer algún tipo de, vas a hacer algún tipo de trabajo específico, al descansar esta, esta próxima, este próximo fin de semana? Sí, sí, tengo, tengo ya todo planificado, para alguna, algún entrenamiento específico, y con algunos jugadores, clave también. ¿Vas a dar, algunos días de descanso, a los chicos, la semana que viene? Sí, sí. Se lo merecen, ¿no? Claro, claro. Nos vemos el miércoles, en el Ciudad Estadio, para ver a la selección. Ahí nos veremos, ahí nos veremos, si Dios quiere. Pues ahí te daré un abrazo, Pedro, muchísimas gracias, como siempre, por tu gentileza. Gracias, gracias a ustedes, pues tenemos presente. Un abrazo muy fuerte, Pedro, bye bye. Igual. Bueno, pues ahí teníamos a, a Pedro Estevez, ¿no? El director técnico, de, de Jarabacoa, un, un encanto de persona, ¿no? Porque, además, el, el binomio, de que, hace él y, José Rodríguez, en, José Rodríguez, en, en el banquillo, es espectacular, te lo puedo garantizar, que yo los veo, en cada partido, y, y con el temperamento, que tiene Pedro, si no estuviera José al lado, a veces, calmándolo un poquito, eso saltaría chispas, a cada momento. Sí, sí, la verdad es que es un, es un entrenador, muy vistoso, ¿no? Yo siempre que, que veo los partidos de Jarabacoa, le veo, siempre movimiento, ¿no? Él, vive los partidos con mucha, mucha tensión, ¿no? Y al final, eso se, 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 se extrapola, o se, exterioriza, ¿no? Con tanto movimiento, así que, que bueno, es que un encanto, el señor Pedro Estevez. Sí, que es cierto de que, y además, siempre facilitándote el trabajo, y son, son increíbles, tanto él como José. Si te parece, vamos a hablar del partido, del partido de Puerto Plata, ¿no? Porque tenemos, imágenes recogidas, bueno, entrevistas recogidas en, en el partido, y a mí me gustaría, pues, comentarlo, ¿no? No puedo, hacer el chance con mi compañero, porque, lamentablemente, aquí en Puerto Plata, las cámaras de OZ, llegan cada partido, pero no funcionan nunca, no sé por qué, pero, pero, un día que si es por la internet, el otro día porque se ha resfriado un pajarito, el otro día porque no llueve, el otro día, no lo sé, ayer es que ya, sinceramente, ni lo, ni lo pregunté, para no incomodar, a nuestro compañero, porque los pobres técnicos, que, que llegan, pues, la verdad es que lo pasan, lo pasan mal, ¿no? Porque ellos vienen a realizar su trabajo, montan las cámaras, hacen las conexiones, hacen todo lo que ellos tienen que hacer, y además, el comentarista, que también se desplaza para hacer el evento, y los ves que les miras, y dices, bueno, ¿ay qué? Y te hacen, se encogen de hombros, ¿no? Y es que esto profesionalmente es súper, súper frustrante, ya lo es, cuando, por ejemplo, en un programa de radio, a veces lo tenemos que, 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 que cerrar, porque, o no te llega la internet, o cualquier problema, imagínense, a esos señores, y nosotros estamos aquí en nuestro estudio, tranquilos, a esos señores que hay, pues, 800 personas mirándolos, que, que sin duda, pues, los pobres se ponen, vamos, que, para, para darle un ataque de nervios, ¿no? Yo, 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 yo si fuera uno de ellos, seguro que me comía la cámara, porque eso es, vamos, infumable, ¿no? Pero bueno, basándonos en el, en el partido que pudimos, yo no diría disfrutar, bueno, sí, sí, porque la verdad, en la primera parte, los amantes del fútbol de, de la vega, los seguidores de la vega, se pegaron un festín increíble, ¿no? Y los puertoplateños, pues, sufrimos, ese, esa derrota, merecida, por, por, bueno, por, por un juego, que desarboló, los hombres de Nahuel Bernabéi, a los de Miguel Ángel Acosta, ¿no? Un partido que se empezó a definir, esperaros que tengo por aquí las notas, porque alguna, alguna tome del, del evento, y más por, por las, por, por los goles, ¿no? Se definió en la primera parte, ¿no? Y se definió en la primera parte, lamentablemente, en tres, en tres, en tres jugadas a balón parado, ¿no? Dos cornes y, y una, y una falta, ¿no? Ahí, bueno, los hombres de Miguel Ángel Acosta, no, no la vieron, yo estuve hablando, que lo escucharemos, dentro de un momento, con Mateo Zazo, que es el euro dominicano, uno de los, bueno, el euro dominicano que hay, en Atlántico Fútbol Club, que va a ser de la partida, con David González, también, el próximo miércoles, ante, en Guatemala, y, Miguel Ángel Zazo, me lo, me lo comentaba y me lo decía, ¿no? Es que, no sabemos por qué, hemos cambiado el concepto, de, de, de jugar en el día de hoy, somos un equipo, acostumbrados a jugar en zona, ¿eh? Que hacemos el marcaje en zona, y hoy, bueno, hemos hecho el marcaje al hombre, por lo cual, pues, Atlético Vega Real, nos, nos ha ganado la partida, sí, sí o sí, ¿no? los goles, los goles, eh, iban cayendo, de esta forma, eh, en, 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 balón parado, en el minuto 21, Parazzi, conseguía el 0-1, luego teníamos el 0-2, que caía en el minuto 32, a través de Mateo, a Neuri, y, luego, el, en el minuto 45, más dos, Peralta, hacía, un remate, tras un saque de, de falta, que ponía el 0-3, yo creo que, en la segunda parte, eh, unos dicen que, bueno, alguna crónica que yo he visto por ahí, de que es que, Atlántico jugó mejor, no, no, es que Atlántico seguió, sin jugar a nada, eh, pero, bueno, la Vega levantó un poquito, el pie, el pie del acelerador, ¿no? Y, eeeh, a mí lo que más, me molestó, de este encuentro, no fue la actitud de los jugadores, sino fue la actitud de su director técnico, ver a un director técnico, a partir del segundo gol, asentado en el banquillo, con los brazos cruzados, y no levantarse, en ningún momento, hacer ninguna señal, a sus jugadores, esto para mí, eh, yo, lo sentí, eh, como un insulto, y lo sentí como un insulto, no solamente como, aficionado al fútbol, sino como una falta de respeto, a esos hombres, ¿no? Y luego, para más Inri, para más Inri, y no, ese, eso no lo vi yo, eso no lo vi yo, pero me lo comentó, algún directivo, de Atlántico Fútbol Club, de que, nada más concluir, el partido, el director técnico, salió escopeteado, salió escopeteado, de las instalaciones, de Atlántico, y dejó allí, de la mano de Dios, a todos sus jugadores, sin quedarse, pues, para, de partir, que es lo que se suele hacer, en muchos casos, esto, sin duda, Rowell, a mí, a mí es que me causa, vergüenza ajena, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso, muy curioso, en un sitio, de tanto fútbol, y de tanta pasión, como es Puerto Plata, ¿no? Porque, no el perder, ¿no? De la manera, que, que has perdido, porque bueno, oye, se te juntan, dos o tres, historias, y vale, y bueno, estás perdiendo, ¿no? Si no, el, la poca reacción, el poco, y más, conociendo al aficionado, al fútbol, el puertoplanteño, ¿no? Que, que exige que, su equipo es un equipo ganador, ¿no? Y, a mí no me puedes tirar, con un 2-0, el equipo abajo, a mí me parece, me parece, curioso, por no decir otra cosa, ¿no? Y, y luego, bueno, el partido, el partido, era uno de los partidos, que yo estaba buscando, porque, me parecía, el más interesante, ¿no? Eh, La Vega, La Vega, sí me gusta verlo, me gusta, es un equipo que juega bien, que juega, eh, hasta ahora, durante toda la temporada, ha jugado muy bien, pero, pero no metía goles, ¿no? Y ahora parece que, que, Nahuel Bernabé y sus chicos han encontrado, han encontrado la llave, ¿no? Lo comentaba, lo comentaba en un par de tweets, ¿no? Que llevaban, eh, ocho goles en dos partidos, ¿no? Correcto. Le metieron cinco a Atlético San Francisco, y otros tres a Atlántico, y, y bueno, la verdad es que va a ser uno de los equipos importantes, porque ya te digo que tiene, tiene un sistema de juego, en el que domina, en el que juega bien, y ya se encuentran, si, 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 si logran meterla, ¿no? Que siempre tienen muchas oportunidades, no la meten, entonces va a ser un equipo muy peligroso, y lo de Atlántico, si, si me sorprende, o sea, no me sorprende que pierdan, ¿no? Porque al final es un equipo que, que lo hablábamos, otras semanas, que no, no se sabe muy bien a lo que juega, pero, pero, pero aprovecha muy bien lo poco que tiene, ¿no? Entonces, eh, Atlántico, en cuatro jornadas, le habían metido un gol, y, y, y en este partido, en medio tiempo, le habían metido tres, ¿no? Lo cual, era, era algo como, eh, yo, yo lo estaba siguiendo, desde la distancia, ¿no? Y era algo como, como, no sé, como, claro, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan. Yo lo he dicho siempre, Raúl, de que, y lo he dicho en esta, en esta segunda vuelta del campeonato, ¿no? Porque la gente pensaría, es que este está zumbado, este no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Yo he dicho que a mí, no me ha gustado Atlántico, en ningún partido, que, que, yo creo que, eh, tuvo la suerte, de, de tener el marcador, de cara, y, y bueno, eso, eso fue lo que propició, el que se pusiera, en la parte alta, de la tabla clasificatoria, pero Atlántico, lo vi en el campo de Atlético San Francisco, jugó con un hombre más, casi bien, todo, todo el partido, y, simplemente, pues, la suerte de un balón rechazado, que lanzó, Maquilele, pues, bueno, pues, pudo, pudo conseguir, el gol, de, de, de la victoria, ¿no? Luego, luego, en el partido de Atlético Pantoja, pues, fue un penalti el que le dio, los, los tres puntos, ¿no? Pero Atlántico Football Club, en Puerto Plata, lleva más de un año, si conseguir la victoria, y cuidado, tú fíjate, las cosas que son curiosas, de que, por ejemplo, Miguel Ángel Acosta, es un hombre que está lleno de manías, y me explico, es un hombre de que, como, él jugó, de visitante, con Atlético Pantoja, y consiguió la victoria, vestido de blanco, le ha quitado la identidad del equipo, ¿eh? Su vestimenta de azul, entonces, con Miguel Ángel Acosta, Atlántico Football Club, no ha jugado nunca, con su equipo, con su equipación titular, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo, de que, uno puede tener, unas determinadas manías, de coger y ponerse, porque en el mundo del fútbol, sabemos que existe, ponerse un, un determinado jersey, ponerse un determinado, zapatilla, lo que tú quieras, pero, quitarle, la identidad a tu equipo, eh, y fíjense ustedes, de que, Atlántico se llama, la máquina azul, todo el mundo en el estadio, va vestido de azul, y el equipo va vestido de blanco, ¿eh? Porque al señor Miguel Ángel Acosta, le place, en sus manías, de que Atlántico Football Club, tanto de visitante, como de local, vista de blanco, eso por un lado, tú fíjate, las manías que tiene, el director técnico, de Atlántico Football Club, Atlántico Football Club, mirando la tribuna, bueno, la grada de frente, toda la vida, toda la vida, ha jugado en la parte izquierda, mirando la, mirando la zona de banquillos, ayer, como nunca habíamos conseguido, en este año, ganar un partido, ayer se puso a la derecha, Raka, nos, nos chuflan tres goles, entonces, ahora, ¿qué nos vamos a poner? Encima, encima de la bandera, el próximo partido, como local, yo creo, yo creo, de que hay cuestiones, de que, está muy bien, que uno sea supersticioso, pero lo que se tiene que ser, es un poco coherente, ¿no? La gente, ayer, en el estadio, yo eso no lo había visto, nunca, en Puerto Plata, y te lo garantizo, en, desde que se inició, la LDF, no la había visto, nunca, en Puerto Plata, porque jamás, habían visto, tres goles, en contra, en contra del equipo local, una diferencia, de una derrota, por tres goles, la gente, de Puerto Plata, decía, que no volvía, más al campo, y eso, eso yo no lo había visto, nunca, aquí en Puerto Plata, gente, avergonzada, abochornada, por el resultado, y por la forma, de jugar, de su equipo, no por los hombres, porque los hombres, al fin y al apostre, hicieron su esfuerzo, en el terreno de juego, jugaban, a lo que se les dijo, ni más, ni menos, y entonces, si técnicamente, y tácticamente, el partido está mal planteado, el responsable, en este caso, es el director técnico, no son los jugadores, y ahí, Atlántico ayer, no tenía brújula, es que, es que no encontraba el norte, por ningún lado, es que yo creo, y tal como dije, en un tuit, y como he dicho, en el programa de televisión, de esta, de esta mediodía, es que yo creo, que Atlántico Fútbol Club, no llegó al estadio, de León, el Plácido, se quedó en el camino, y eso, yo creo, que se le tiene que llamar, al orden, urgentemente, por parte, de la directiva, de Atlántico Fútbol Club, a este director técnico, que os retoma, el rumbo, el rumbo coherente, o sinceramente, yo creo, de que, mal dadas, van a ir la situación, porque, este señor, que tiene que realizar, la organización, de toda la madre, del fútbol, de Atlántico Fútbol Club, empezando por el primer equipo, y organizando todo el fútbol base, si, Atlántico Fútbol Club, va a estar lleno, de supersticiones, pues, malamente vamos. Bueno, yo creo que, son tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, o sea, yo añadiría, en lo que es, puramente deportivo, ¿no? Que es la primera vez, que Atlántico se ve, con un resultado en contra, ¿no? En el primer tiempo, y bueno, yo creo que, que, al final, son un equipo profesional, ¿no? Que tienen que estar preparados, tanto, técnicamente, como mentalmente, y yo creo que, que le cayeran dos goles, en los primeros 30 minutos, y que no se reaccionara, ¿no? Ahí está el problema, ahí está el problema, que en el segundo gol, se cruza de brazos, y se queda sentado en el banquillo, como si se le hubiera caído el mundo encima, yo en ese momento, he visto reacciones, de directores técnicos, en todo el mundo, no en la República Dominicana, en todo el mundo, que cogen, salen del banquillo, y se comen a los jugadores. Sí, sí, ok, ok, o que reacciona, ¿no? O que hacen algo, que mueven, que mueven a la gente, que le echan, se le echan encima a ciertos jugadores, o que hacen algo, ¿no? Que se nota un, una presión, una dirección, entonces, lo hemos dicho en otras semanas, ¿no? Y hemos halagado a los directores técnicos, que sí que se nota, que se pueden equivocar, pero que al fin, al fin y al cabo, están ahí para decidir, y para hacer cosas, para mover a la gente, para, ¿no? Entonces, un equipo, un equipo y un público, que sabe que tiene un equipo campeón, yo creo que, que, evidentemente, a mí no me extraña, que dijeran que no, que no quieran volver, ¿no? El equipo no gana, el equipo no, no juega, el equipo no reacciona, pues, pues evidentemente, la gente está mosqueada, ¿no? Yo diría una cosa, yo, los oyentes, que me vienen escuchando, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pues, saben de que yo, difícilmente, difícilmente, hablo, o mal de un jugador, o mal de un director técnico, porque no lo suelo hacer, porque yo respeto mucho, el trabajo de, de, de todo el mundo, ¿no? Incluso, pues, han habido directores técnicos, pues, que, bueno, han ido perdiendo, 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 ahí tenemos la prueba, de, de, de esta competición, y yo jamás he criticado, a, a ninguno, pero, yo ayer, ayer, me sentí ofendido, ¿eh? Cuando veo al director técnico, no digo de mi equipo, cuidado, porque yo, les juro a ustedes, por San Pedro, de que yo no tengo equipo, en la LDF, porque todos, tienen, me tienen ganado el corazón, y ayer, fíjense ustedes, de que tenía, a un amigo, en el banquillo contrario, como era Nahuel Bernabé, ¿no? Pero, por el otro, tenía, a todos los amigos, que tengo, dentro del, del campo, de Atlántico Fútbol, y a más, a directivos, y demás, o sea, es que, yo me guío mucho, por el sentimiento, y no, no, no quiero enarbolar ningún, ningún color, ¿no? Pero, evidentemente, yo como puertoplateño, en este caso, sí, me sentí ofendido, en ver la actitud, que tiene un caballero, el cual está cobrando de un club, el cual tiene que poner el rumbo de este club, y el proyecto de este club, porque él así se enarbolece de decirlo, que nos venía a enseñar lo que era una filosofía de fútbol diferente, y luego nos encontramos con esto, que una vez que le vienen maldadas, y que en casa le están encajando tres, no reacciona, no reacciona, y se cruza de brazos, y se asienta y se esconde, y entonces, esto no es lógico, iba, iba ganando tres a cero, señores, Atlético Vega Real, y Nahuel Bernabé, y se los comía a sus jugadores, cuando hacían un fallo, en cualquier, en cualquier tipo de jugada, iban ganando cero, tres, y es lo lógico, es lo lógico, ustedes ven las reacciones, de cualquier director técnico, y lo hacen así, y en cambio, pues, el señor Miguel Ángel Acosta, pues, yo no sé, si es que a lo mejor, cuidado, que también podría ser, que se le atenazara a los nueve, fue un hombre, tan experimentado, como él, que viene con una filosofía, increíble, que nos viene a enseñar, pues, todo lo que es el fútbol, de su país, pues resulta, de que se escondió, y eso no puede ser, y si esa es su filosofía, de llevar un partido, cuando va, cuando va, dirigiéndolo, pues, yo diría que no era, no era el hecho, ni el caso, sino que ayer, el equipo necesitaba, cuatro gritos, desde el banquillo, para que los muchachos, reaccionaran, porque, bueno, prueba de ello, es el hundimiento, el hundimiento, el hundimiento, que tuvo el equipo, y no recibió más goles, porque, porque la vega, ya le digo, la vega, la vega, levantó el pie del acelerador, y, y bueno, y, y, y ahí, ahí no quisieron meter más, ¿no? Sí, sí, o sea, poco se puede decir, ya, ya más de, de este partido, yo creo que, está claro, vamos, vamos a escuchar, por eso, yo resaltaría, las, las declaraciones, que, corroboran, todo lo que yo les estoy comentando, de, de Mateo Zazo, ¿no? el, el jugador, de, de, de Atlántico Fútbol Club, aquí le escuchamos, al bueno de Mateo. Bueno Mateo, una derrota contundente, en casa, ante un importante rival, pero, demasiado daño, ¿no? sí, 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 triste, ¿no? triste y, y, pastidiado un poco, por el resultado, eh, estuvimos muy, muy, muy descuidados, en el, en el balón, en el balón parado, y eso no, no pasó factura. Porque han sido tres, tres goles de, tres balones parados, dos de córner y uno de falta, ¿no? Sí, 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 nos han hecho, casi todas las perdíamos de, arriba, creo que nos equivocamos, veníamos practicando un, un sistema en zona, y al, al tener ellos mayor tamaño, eh, y pensando que ellos, venían prevenidos para eso, nosotros decidimos cambiar, estratégicamente a, a, a marca individual, y creo que eso nos, nos confundió, por decir así, por decir así, y, y, y creo que, creo que fue un desastre al final, eh, estuvimos muy descuidados en la marca, y, y creo que también ellos fueron bastante contundentes, eh, y, y así fue que pasó el partido. Sí, porque hoy Atlántico no ha sido el Atlántico que normalmente nos tenía acostumbrados en esta segunda vuelta, ¿no? No, 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 no sé qué le ha pasado al equipo, tuvimos muy poca garra, eh, normalmente nosotros salimos a competir, eh, lo venía hablando con, con los compañeros, en el medio tiempo, que parece, o sea, da la sensación de que no queremos estar ahí, eh, no sé, sensaciones muy extrañas, eh, normalmente Atlántico se caracteriza por salir, eh, salir al campo a jugar, eh, con mucha garra, mucha, mucha actitud, y mucha, mucha presencia, y, y esta vez definitivamente no fue el caso. porque además, eh, eh, hoy tenéis la oportunidad de poneros de nuevo, eh, como líderes en la tabla clasificatoria, en destacados, y no ha podido ser. Claro, con una victoria, nosotros nos poníamos en primer lugar, en solitario, eh, creo que nosotros aún así veníamos haciendo las cosas bastante bien, y nos deja todavía en un, en un sitio relativamente privilegiado, donde todavía podemos pelear cosas, y, y si no me equivoco, estamos en tercer lugar, eh, creo que todavía esto le falta, tenemos mucho, 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 muchas conclusiones que sacar de este, de este partido, y creo que, creo que así lo haremos, y, para así enfrentar el, el próximo partido allí en la capital contra Viemia. Eh, la ventaja es esa, que juegues fuera de, de Puerto Plata, donde está, este trofeo de, clausura, habéis tenido, buenas, buenos resultados, ¿no? Aquí en Puerto Plata, es que no hay forma de ganar. Sí, también en verdad, que fuera de casa se nos dan los partidos, eh, no sé si por coincidencia, o porque, también en verdad, que la cancha aquí está bastante, bastante descuidada, y es difícil, es difícil jugar la pelota aquí, pero bueno, eso no se nos cuesta, nosotros entrenamos aquí todos los días, y si, y si, si acaso nosotros deberíamos de jugar mejor que los demás aquí, pero bueno, eh, nosotros vamos con la mejor actitud allí a, a, a OIM, eh, a jugar en la capital contra OIM, y, y esperamos sacar la victoria allí. Ahora, cambiando de, de tercio, próximo miércoles ante Guatemala, con la Selección Nacional, supongo que estás deseando que llegue esa oportunidad, ¿no? Sí, mañana ya toca la contentación con la, con la Selección Nacional, eh, muy, muy contento por, por la convocatoria, por estar allí, eh, nada, pasar página y a darlo, a darlo todo con, con la Selección, y, y a poner al, el nombre de República Dominicana lo más alto si es posible. ¿Qué sensaciones tienes de esta convocatoria que te ha dado la oportunidad David González? Muy buenas sensaciones, muy buenas, eh, ya en la, en las tres otras pre, pre selecciones que he estado, eh, a David González se le, se le, se le, se ha aprendido muchísimo de, de él en estas, en solo tres sesiones de, de entrenamientos, es un, es un técnico que, que trabaja muy diferente, le gusta jugar a la pelota, eh, le gusta jugar también con los medios, eh, y bueno, nada, muy buenas sensaciones, la verdad, eh, muy contento por estar allí en, en la Selección y con ansias de jugar, ya el, el partido contra Guatemala el miércoles en Santiago. Pues nos vemos en Santiago, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, on Rowell, eh, ya has visto, ¿no? Eh, yo creo que más clarito el agua, ¿no? No, no, sí, totalmente, o sea, la primera vez que, que le cambia, le cambia el sistema, ¿no? El sistema defensivo, que hasta ahora estaba funcionando, porque ya te digo, o sea, llevaba un gol en cuatro partidos, o sea, de momento estaba funcionando, le cambia el sistema a, a defensa individual, ¿no? En los saques de los, en los balones parados, y, y bueno, o está poco trabajado, o, o, vamos, tiene toda la pinta de que ha sido eso, de que está todo poco trabajado, de que se le vino abajo el equipo, a partir de esto, ¿no? Y, y, y bueno, eh, me llama la atención este jugador, ¿no? Es un jugador que, que tengo muchas ganas de verle, en la selección, es un jugador, eh, que, que promete mucho, ¿no? Además, vas preguntando por ahí, y, y siempre te dicen buenas cosas, es un jugador muy estable, ¿no? Que no, que no se equivoca mucho, que tiene buena planta, que, que, que bueno, que, que es un jugador, eh, que, que hay que darle seguimiento, así que, que me alegro por él, porque, ya, ya lo veníamos hablando semanas atrás, ¿no? Que, 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 que nos alegramos de, de su convocatoria a los, a los, a los Clínic, así que, que bueno, veremos a ver si, si podemos ponerle unos minutos contra Guatemala. Sí, porque además, tú fíjate, tiene dos hombres por delante bastante complicados, ¿no? Danco y Pinta, madre mía. Sí, sí, yo creo, de todas maneras, yo pienso, yo pienso que, que David, eh, González va, va a hacer pruebas, y va, y va a ver a muchos jugadores, y va a ver a muchos jugadores, con lo cual, yo creo, yo creo que van a jugar mucho, eh, pero sí, evidentemente, tanto Pinta como, 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 como Danco, ¿no? Yo creo que son los, los, los defensas centrales titulares de, de la selección, del grupo que ha llevado David González. Sí, lo estábamos comentando hoy en el programa de CDN Sportmax, de que, bueno, de esta selección que ha convocado David González, bueno, yo diría que, eh, van a ser pocos los que vamos a ver para, para el partido de Emiratos Árabes, posiblemente, si pueden, eh, venir los, eh, eurodominicanos, y también para, la Liga de Naciones, ¿no? Porque, claro, ahora, al no poder contar, por no ser fecha FIFA, eh, con la incorporación de extranjeros, bueno, pues, se tiene que hacer, eh, esta, esta selección, en su totalidad, del patio, y, pero, pero, yo diría que, en las convocatorias finales, muchos se van a caer de la misma, ¿no? Sí, yo creo que, que, que está la base, ¿no? Están jugadores que, que siempre han estado, han estado oyendo, está Giancarlo, está Edarling, está, eh, jugadores que, sub-23, que también se lo, se lo han ganado, ¿no? El que le den seguimiento, como son Kelvin Martínez, como son Dorni, eh, Juan Ángeles, ¿no? Jugadores que, 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 que están, que están en dinámica, eh, de ahí a, la selección, ya, eh, titular, la selección de primer nivel, pues, pues sí, tendrá, eh, ocho, a lo mejor, de, de los que están convocados, ¿no? Pero, pero sí es verdad que la mayoría no, no pienso que vayan a estar, o sea, sobre todo en el partido de Arabia Saudí, si contamos con, con todos los, los jugadores que normalmente venimos contando para partidos oficiales, eh, yo creo que la mayoría no van a estar. retomando la información de Atlántico-Atlético-Vegas Real, evidentemente vamos a escuchar al técnico vencedor, que fue Nahuel Bernabé, que nos atendió, eh, pues, una vez concluido el partido. Bueno, Nahuel, una victoria importantísima en Puerto Plata, Atlético-Vegas Real, se pasan 270 minutos, se meten un gol, y en dos semanas, bueno, conseguir siete. ¿Qué es lo que ha pasado con, con la Vega? Ocho, ocho. Creo, ocho, cinco y tres. Hay cinco, ocho, ocho goles. Creo que empezamos a tener efectividad, porque por ahí no, eh, no estamos generando lo que generábamos los primeros partidos, pero el equipo se está asociando, está llegando bien, entonces, la verdad que, que empezaron a entrar, y bueno, eh, sabíamos que si ganábamos hoy, lo que hablábamos en el, en el vestuario, o en la charla previa, nos poníamos en traje de candidato, y teníamos que conseguir esos dos partidos consecutivos, para, para estar en la pelea, y bueno, ante un rival, que venía arriba, entonces, de visita, en una cancha difícil, ante un público, efervescente, entonces, es un triunfo doble, ¿no? Porque aquí ganará el Puerto Plata, la que ha sido en tu casa, durante mucho tiempo, supongo que tiene un valor añadido, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, también es, medio agridulce, ¿no? Porque uno tiene mucho respeto, por esta institución, por esta gente, y la verdad, duele que sea ante, ante Puerto Plata, pero esto es trabajo, y bueno, yo creo que, que ellos también tienen para, para pelear entre los cuatro, y nosotros, nos encaminamos bien, nos encaminamos bien, porque ahora tenemos que, que jugar en casa, y conseguimos esa victoria, que nos hacía falta de visitantes, también, ¿no? Que no nos la podíamos conseguir. Está claro de que, la estrategia funciona, ¿no? En Atlético de Garreal, tres balones parados, tres goles. Sí, si sabíamos que lo podemos lastimar a eso, en la pelota parada, porque si bien tienen gente alta, si ellos juegan al hombre, y, y con cortinas, y con algunas, con algunos detalles, lo podíamos, lo podíamos, doblegar, ¿no? en un partido donde, donde es muy físico, donde la cancha no está en un muy buen estado, la pelota parada se hace fundamental, y trabajamos mucho, hicimos mucho hincapié en eso, una semana. Me gustaría que me tengas un resumen, de cómo has visto el partido. Yo creo que, fue un primer tiempo, donde, el Atlético agarró la iniciativa, desde el primer minuto, ¿no? Tratando de, de ponerse en la cancha, de salir a presionarlo arriba, de quitarle espacio, de presionarlo en el medio. Yo creo que nosotros le ganamos el medio, a donde estaba la estrategia nuestra, de ganarle el medio, para, para salir rápido, y a partir de, de esa presión asfixiante que, que conseguimos, eh, conseguimos, bueno, las pelotas, en base a la pelota parada, los goles. Y después al segundo tiempo, aunque uno en el vestuario insiste con, con, con la presión, y insiste con la intensidad, eh, el mismo, el mismo jugador se, se relaja, y creo que no, no hemos tenido, un muy buen segundo tiempo, en lo que es el funcionamiento del equipo, y en lo que nos gusta, pero sí sólidos, y metiendo, y corriendo, y esforzándonos, pero, en cuanto al juego, por ahí nos quedó, esa cuota pendiente, en el segundo tiempo, ¿no? Curiosamente, habéis hecho cambiar el esquema de juego, de Atlántico Fútbol Club, ¿no? Han cambiado, del marcaje de zona, a marcaje de hombre, lo estaba hablando con Mateo Cazzo, y eso lo han pagado muy caro, ¿está sorprendido este cambio táctico, del conjunto de Puerto Plata? Es que yo lo había visto, en San Francisco, que ellos marcaban al, al hombre, y dejaban uno, uno o dos en la zona, entonces, nosotros teníamos que, como te dije, a través de, de buscar unos movimientos, eh, poder meterle gente desde atrás, que llegue desde atrás, para poder dañar, eh, y bueno, por suerte, esto salió, ¿no? Hace la primera fecha, que lo estamos trabajando, desde la apertura, y la encontramos, hoy, hay que, hay que insistir, y nunca desistir. A partir de ahora? Somos candidatos, espero que no nos pese la capa de candidato, pero, tenemos hombres, así que, cuando uno tiene hombre, es más fácil. Pues, Nahuel, felicidades, a seguir continuando, teniendo éxitos, y nos vamos encontrando. Perfecto, muchas gracias, y siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias. Nahuel Bernabé, que es un hombre, de que yo diría, que este año, está encontrando, eh, bueno, su camino, ¿no? Estuvo aquí, como director técnico, en Puerto Plata, no tuvo suerte, tenía una presión, siempre añadida, increíble, yo no sé por qué, pero, pero ahí está, que cuando le dejan trabajar, bueno, está consiguiendo, bueno, yo diría, que una campaña muy buena, no sé, metió, en las semifinales, de, de, del trofeo de apertura, por un pequeño detalle, pero yo creo que, ahora en el clausura, está demostrando, de que, es un firme candidato, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que Nahuel, y Atlético Vega Real, y Atlético Vega Real, y Nahuel, encajan perfectamente, yo creo que, que, tanto lo, lo uno al otro, y lo otro a lo uno, son lo que necesitan, ¿no? Eh, ya lo venía, te lo, te lo venía diciendo antes, Javier, o sea, es un equipo que ha tenido, muy poca suerte de cara al gol, eh, han corregido eso, hemos tenido a, a, la recuperación de Domingo Peralta, ¿no? Que, que venía una lesión, luego no, no se le veía en forma, eh, y, y bueno, eh, me llama la atención, claro, de las declaraciones de Nahuel, los detalles, ¿no? el, el saber que vas a un campo en el que no puedas jugar mucho, ¿no? Con la, con la pelota en los pies, el darle más importancia a, 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 a los balones aéreos, eh, el, el sacar ventaja, ¿no? De, de lo que a priori, eh, tu rival domina, ¿no? Pues se supone que, 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 eso Atlántico lo tendría que, que, que tener más que controlado, y más teniendo el campo que tiene, ¿no? Eh, pero mira, mira tú por dónde, eh, al final aprovecharon una de las ventajas menos esperadas de, de mi punto de vista, ¿no? Que yo, 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 yo que, que veo el juego de, de Atlético Vega Real, que más, que más un juego de, de, de transiciones rápidas, de, de balón rápido, de, no, de, de balón en el suelo, pues por lo que menos esperaba era que iba, que iba a ganar por balones aéreos. Sí, sí, así, así, así fue, y además en balón parado, y, pero cuidado, que cuando jugaron a, a Randegrama también lo hicieron bien, y mira que aquí, eh, el hacer un, un juego a Randegrama es muy complicado, porque el balón bota mucho, es un, es un terreno de juego, está muy duro, ¿no? Y que no propicia ello, pero, pero en el momento que Atlético Vega Real quiso, eh, jugar al pie, pues, bueno, pues salió, le salió, es que le salía todo, ¿no? Porque, porque claro, enfrente lamentablemente tenía un equipo, de que no, no sabían cómo, cómo afrontar a, a, a los hombres que tenían enfrente, y era, fue, fue un partido muy desequilibrado. Eh, yo quiero, y tú hacías mención a, a ello, que quiero que escuchemos, a Domingo Peralta, un hombre que ha reencontrado, pues, el camino del gol, y que cada día, se está encontrando mucho mejor, y hablábamos también con él, una vez concluido el encuentro. Bueno, Domingo, tú, a lo tuyo, vienes a Puerto Plata, vuelves a conseguir un gol, conseguís un triunfo, un triunfo importante. Bueno, eh, conseguí tres puntos, y un gol, es lo más importante para mí, porque he venido trabajando desde abajo, porque estaba, como si fuera, dormido, y gracias, a los entrenamientos que cojo cada día, a mi, entrenador físico, a Henje, que después de, después de cada, entrenamiento se queda conmigo, a trabajar definición, y nada, me siento más que preparado, y me hago confianza, para seguir anotando goles, en cada partido. Me gustaría que me hicieras un resumen, de cómo has visto el partido, aquí en, ante el Atlántico. Bueno, eh, a mi, a mi punto de vista, un partido, muy, muy fuerte, eh, mucho, mucho calor, mucha entrega, de cada, de cada, de cada equipo, y, y nada, nosotros, eh, tiempo, tiempo, paso a paso, pudimos sacar los errores de ellos, y pudimos marcar. Vosotros, que cada semana, conforme van pasando, la, bueno, el campeonato clausurador, vas encontrando mejor, y bueno, en, en los dos últimos partidos, habéis conseguido ocho goles, un, un, un baje muy importante, y de esos ocho, tres tuyos, ¿no? Bueno, eso sí, eso, eh, lo hemos trabajado, desde la, la apertura, que, tuvimos, mucho, muchas oportunidades, y lo pudimos marcar, y, y también, con el comienzo de, de clausura, también, vengamos jugando bien, aunque, perdimos y empatamos, pero, creo que, la victoria de, en casa, contra San Francisco, nos dio, un, 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 un suspiro, para, seguimos todo lo que somos, eh, somos jugadores, de buen nivel, de buena calidad, y ya lo hemos dedicado a uno de nosotros. Domingo, sabes que, tus goles están levantando la polémica en redes sociales, ¿no? Porque todo el mundo dice que tienes que estar, en esas, preselecciones que está haciendo David González, ¿tú qué esperas, eh, esperas un llamamiento, por parte del profe? Bueno, eh, ¿cómo te digo? Yo siempre he estado preparado, aunque esté dormido, cada, cada jugador tiene su, 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 su tiempo muerto. Me tocó a mí, y gracias a Dios, ya me pude levantar, y, cuando mi selección me necesite, aquí estoy, estoy ya listo para, para dar todo por el top, para por mi patria, y también por mi equipo. Pues, te deseo éxitos, y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos a, a Domingo Peralta, ¿no? Un hombre que ha encontrado, el camino del gol, él lo reconoce, de que no ha estado en su mejor momento, de que ahora ya, empieza a sentirse cómodo, y, bueno, antes que después, posiblemente lo veamos de nuevo, en la selección nacional, ¿no? Es un, es un jugador muy importante, para el fútbol dominicano, ¿no? Es un jugador de, de jerarquía, que te da, te da mucho ahí arriba, ¿no? Es uno de esos jugadores, que le pueden meter, en un grupito de esos jugadores, que, que, que no solo, eh, te aporta por los goles, sino por la presencia, ¿no? Está, a lo mejor, te metería a Jordan Santa Cruz, te metería, a, a Marisi, te metería, no sé, te metería a, a esos delanteros, que dices, eh, está aquí este, y hay que tenerle vigilado. Entonces, eh, ha tenido que hacer un, un, un buen trabajo de preparación, ¿no? Porque a, a pesar de, de haberse recuperado de la lesión, se le veía que no encontraba su sitio, ¿no? Que estaba un poco fuera de forma, que, que necesitaba fútbol en sus piernas, y, y bueno, él lo, él lo, él lo admite, lo deja claro, y, y, bueno, ahora se, 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 lo, se, Es verdad que si sigue con regularidad, si sigue en el nivel que parece que vuelve a tomar, seguramente vaya a ser un jugador de los que sí tenga que estar en el llamado. Por lo menos entre los 20 o 23 que se lleve David González, si al final lo sigue demostrando, es un jugador que te da ese poquito más y que yo creo que debería de estar. Ya para concluir la crónica de este partido, resaltar la jugada que se produjo en el minuto 70 que dejó a ambos equipos con un hombre menos por parte de Atlántico Fútbol Club. Yo creo que tuvo una baja muy importante para el próximo evento ya que Giancarlos Martínez veía roja directa, lo mismo que pasaba con el jugador de Atlético Vega Real, Jonacio. ¿Explicarles cómo fue esta jugada? Verdaderamente no lo sé porque me pasó a la distancia y entonces sé que hubo un enfrentamiento entre ambos. No sé si hubo golpe o no hubo golpe, pero bueno, verdaderamente los jugadores en sí admitieron esa tarjeta roja, abandonaron el terreno de juego y bueno, ese Atlántico Fútbol Club que va a tener que jugar con el segundo guardameta el próximo partido. Un partido complicado que va a tener ante la Universidad OIM el próximo día sábado en el Félix Sánchez. Ya, pero para acabar de esta jornada yo creo que vamos a resaltar ese partido porque el resto ya lo hemos tocado con protagonistas y demás y si no con comentarios que hemos hecho. Ese partido de Atlético San Francisco Universidad OIM de que concluyó con empate a uno, yo diría que un marcador que no le valía a nadie y que puede ser que haya metido en el pozo a ambos equipos. Sí, se quedan los dos con cuatro puntos. Yo estuve viendo el partido y la verdad es que tengo sensaciones encontradas con los dos equipos. Yo creo que OIM para mí ha sido una gran decepción su temporada y su juego. A estas alturas yo pensaba que con los hombres tan importantes que tiene tendría un juego definido, yo creo que o sí lo tiene pero no es muy agraciado a la vista. Tiene un juego de contraataque muy rápido, muy aprovechando las oleadas y sin embargo aprovecharon un golazo de su jugador, de Rafa Nieto, al que Atlético San Francisco se sobrepuso casi a la jugada siguiente. El Atlético San Francisco que sí es verdad que se le ve con los conceptos más claros, que sabe a lo que juega, que le gusta el balón en los pies y juega rápido. Pero luego le falta a lo mejor un poquito de gol. Yo creo que son equipos que van a dar que hablar, alguno para bien y otro para mal. Aún así, vemos que la tabla clasificatoria, los dos están abajo, pero lo que comentábamos anteriormente, al final del cuarto creo que están a tres puntos y de arriba a seis. Con lo cual aún quedan 15 puntos por repartir y todavía tienen sus opciones. Yo diría que el dato más preocupante es el de Atlético San Francisco, de que la tabla general está a seis puntos de Barcelona Atlético, a dos partidos. Faltan cinco para que concluya el campeonato. Y como digo, lo más preocupante es de que el chance puede estar en que, por ejemplo, Barcelona Atlético consiga un triunfo y que esto no lo haga Atlético San Francisco. Y ahí puedan entrar los nervios, porque el diferencial nada más sería de un partido y esperar luego el golaveraje general de ambos equipos para jugarse esa posible plaza de descenso. Por lo cual, si Barcelona Atlético, en el enfrentamiento que tiene esta semana ante OIM, consiguiera limpiar un poquito esa trayectoria que lleva en el clausura, yo diría que a los hombres de Olíder Mendoza le pueden empezar a entrar los nervios, siempre y cuando ellos no ganaran el encuentro que tienen esta semana ante el Atlético San Cristóbal. Madre mía. O sea, que tiene ahí un hueso muy duro. Sí, sí, Atlético San Cristóbal, que ya no es el mismo del torneo de apertura. Es un equipo más hecho, un equipo más duro, un equipo que ha corregido lo que tenía que corregir y que no está ahí arriba de casualidad. Claro, tenemos que pensar en la tabla general, ¿no? La tabla general que Atlético San Francisco en el torneo de apertura dejó mucho a deber, ¿no? Así que, un poco lo que tú dices, Barcelona no hizo una mala temporada en comparación con esta clausura, ¿no? Y si gana algún partido le puede complicar la vida, ¿eh? Sí, 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 yo estoy completamente convencido de que puede ser así, porque imagínate que con la presión de que tengas el aliento de tu rival en el cogote, pues los nervios pueden llegar y esa presión que ahora mismo tienen los hombres de Barcelona Atlético puede traspasar a los hombres que dirige Oliver Mendoza y verse con el peligro de la plaza de descenso, pues es muy complicado, ¿no? Y esa presión es la que tiene ahora los hombres que dirige Pedro Núñez y si la traspasa a los que dirige Oliver Mendoza todavía puede quedar mucha tela que cortar. Tenemos todavía cuatro jornadas por... cinco, perdón, jornadas por delante y vamos a ver qué es lo que puede suceder. Para resaltar el enfrentamiento de la próxima semana, de este próximo fin de semana, tenemos un partidazo en la Vega, fíjate tú, la Vega-Moca. Ahí pueden saltar chispas y, bueno, se pueden jugar mucho ambos equipos, ¿no? Se juegan muchísimo, Javier. Yo creo que es el encuentro de la jornada sin lugar a dudas, ¿no? Además son dos equipos bien plantados en el campo, son dos equipos que el que gane le catapulta a los puestos de arriba y deja a su rival en un puesto con una posición... En una posición, no sé, en una posición poco favorable, ¿no? Para sus opciones. Ya quedando cuatro jornadas, a lo mejor alguna que descansar por parte de la Vega, Moca no, porque acaba de descansar esta jornada. Y muchos rivales a los que enfrentarse directos, ¿no? Yo creo que el que gane este partido tiene muchas opciones de quedar entre los cuatro primeros. Sí, porque fíjate de que la Vega lo puede pagar caro porque descansa, creo recordar, que es la última jornada y entonces puede quedar en manos, como le pasó en la apertura, que hubieran carambolas y luego no pudieran pasar. Pero yo esta mañana lo he estado comentando, de que para mí es un partido complicado, pero no solamente por los dos equipos que se enfrentan, ¿no? Sino porque en ellos están dos amigos míos, ¿no? Por un lado está Nahuel Bernabé, por otro está Iriam Apayt. Y el determinar un resultado es muy complicado, aunque yo esta mañana he dicho que tengo el criterio de que puede ganar la Vega por un gol a cero, ¿no? Pero va a ser un partido que hasta el último momento quizá no se vaya a decidir. No creo que la Vega le vaya a hacer un carro de goles a Moka, ni mucho menos, porque Iriam tiene una forma de jugar mucho más ordenada en defensa, que puede unir sus hombres de una forma que no le sea tan fácil a los hombres de Nahuel el poder romper la defensa, ¿no? Y bueno, va a ser un partido muy interesante y el cual voy a ver en directo el próximo domingo. Si te parece, ya con este comentario dejamos, no sé si quieres hacer alguna puntualización más de los partidos de la jornada. No, no, en principio yo creo que está prácticamente todo dicho, así que por mi parte lo dejamos puntualizado. Simplemente ya dos noticias con un pequeño comentario para realizar de que están ahí en el día de hoy, ¿no? Que es que en la Federación Dominicana, hoy, bueno, el pasado viernes se cerraba el plazo, el día 9, que ahora no recuerdo si era viernes, se cerraba el plazo para recibir de Procuraduría, pues, la notificación de los clubes, ¿no? Como que habían pasado, ya tenían todos sus papeles registrados, ¿no? En este momento hay un gran problema encima de la mesa de la Federación Dominicana porque tan solo 70 clubes han recibido esa notificación por parte de Procuraduría y recuerden de que quedan 70 los cuales no han pasado de momento ese filtro. Esto es un cisma que está encima de la mesa de la Comisión Normalizadora de la Federación Dominicana de Fútbol que se va a resolver en los próximos días y además digo que es un cisma porque es una problemática que no depende de los clubes, depende de la Procuraduría de dar esa notificación, ¿no?, que tiene que tener la Federación Dominicana de Fútbol. Yo he estado hablando con la Federación esta tarde, me han dicho que están estudiando el tema y que en las próximas horas van a hacer público una nota al respecto, pero está claro de que van a tener que ampliar el plazo porque si no las asociaciones se pueden quedar casi bien sin clubes y todo ese lío que tenemos que si la asociación del Seibo, que si la asociación de aquí y la asociación de allá, pues todavía se va a ver multiplicado por muchas más, ¿no? Luego hay otro tema que nosotros mañana vamos a tratar en directo de nuevo en la voz radio que vamos a estar en contacto con el abogado de la asociación del Seibo que, como ustedes saben, la pasada semana recibía la notificación por parte de la Comisión Normalizadora de que no había lugar a su demanda, ¿no? Y mañana la asociación del Seibo va a hacer ya la demanda a la Junta, bueno, directamente a la jurisprudencia que corresponda, ¿no?, para hacer una demanda de obligado cumplimiento. Vamos a ver cómo acaba todo este cisma, pero toda esa información la vamos a tener mañana por parte del abogado, del abogado, perdón, de la asociación del Seibo. ¿Algún comentario al respecto de todo este tema, Rowell? En principio no, ¿no? Yo creo que ya está todo dicho. Me parece curioso que no hayan llegado a ningún... De hecho, yo pensaba que iban a llegar a algún tipo de acuerdo con esta asociación y mirar el caso más detenidamente, pero por lo que se ve, la federación tiene claro sus límites, ¿no? Tiene claro sus argumentos y no quiere dar un paso atrás, aunque los estatutos no lo veamos reflejado, vamos, por lo menos los estatutos que se envió a las asociaciones, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es un tema que va a dar mucho, mucho que hablar todavía y va a estar interesante el escuchar al abogado de la asociación, pero vamos, en principio esperaba a lo mejor alguna nota de prensa, ¿no?, por parte de la federación o, no sé, alguna nota aclaratoria, porque al final estamos con un tema que se ha quedado en el... Yo digo que no y ya está, ¿no? Sí, sí, así fue. Ellos cogieron el escuchar las alegaciones de la asociación del Seibo, dieron su segundo no a la misma y, bueno, lo comunicaron a través de un escrito que, curiosamente, en ese escrito se contradice a su decisión, porque hay dos apartados que no corresponden a lo que ellos están diciendo por un lado y se están contradiciendo por el otro y ahí es donde el gabinete jurídico de la asociación del Seibo va a hacer hincapié y no solamente a eso, sino también a resaltar los derechos que tiene la asociación y que dicen de que no se lo tienen por qué usurpar de la forma que se le está haciendo. Ya para ir concluyendo, tus noticias de última hora. Nada, simplemente tengo una. Hemos visto que esta semana el Internacional Dominicano Sub-23, Luis Martínez o Junior Martínez, ¿no? Ha fichado por un club madrileño también de segunda B, el Internacional de Madrid. Luis Martínez se llama, es un club joven, es un club en el que hay muchos jugadores jóvenes que se pueden proyectar, ¿no? Yo creo que es un paso interesante en la carrera de Junior y, nada, es un club que tengo aquí cerquita de casa y al que le daré seguimiento también. Yo simplemente ya para poner el punto seguido a nuestro programa para mañana, resaltar de que mañana vamos a pasar el charco y vamos a irnos a Italia y vamos a hablar con un jugador euro dominicano, el cual va a estar con nosotros explicándonos su experiencia en el fútbol italiano. También nos va a comentar, como no, pues los deseos que tiene para volver, estar también aquí en la selección, entrar dentro de las convocatorias de la Sub-23 porque es un muchacho joven, tiene 19 años. Su nombre es Antonio Nachlucci y, bueno, mañana estará departiendo con nosotros y explicándonos cómo está viviendo también de lejos el fútbol dominicano. Pues, Roel, la reentre ha sido espectacular, como esperaba todo el mundo. Te emplazo para la semana próxima a estar aquí en sintonía para comentar, como no, la jornada de nuestra LDF, también ese partido de la selección que se va a poder ver a través de CEDEN Sportmax y por la plataforma OZ. Y, bueno, también analizaremos ya, porque lo tendremos casi bien, tocando con la punta de los dedos ese desplazamiento a Emiratos Árabes Unidos donde nuestra selección se volverá a dar cita en un evento internacional. Perfecto. Por mi parte, un placer el reengancharme, el reencontrarme contigo y con todos los radio oyentes. Y la semana que viene seguimos debatiendo. Así que, nada, para mí un placer, como ya te he dicho anteriormente. Y, nada, un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo, Javier. Bye, bye. Bueno, señores, y ponemos ya ese punto a la I para reencontrarnos mañana a partir de las 8 p.m. en esta su sintonía, la de la Voz Radio RD. Fíjense ustedes un resumen de lo que ha sido la jornada. También hemos hecho un pequeño paseo, pues, por lo que puede ser la jornada venidera. Un pequeño comentario también del evento que vamos a tener de nuestra selección absoluta el próximo día miércoles en el Cibao Estadio. Bueno, los deberes hechos, la información entregada con el máximo placer por nuestra parte, intentando ser coherentes en todas nuestras informaciones y mañana, si puede ser, mucho más y mejor. Aquí en la Voz Radio RD le saluda Xavier Cadalso desde Puerto Plata, República Dominicana para hablar mañana de fútbol, de fútbol dominicano. Aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, aquel que nos hace tilín en los corazones. Bye, bye, hasta mañana. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Aledines, Infantil, Cadete y Juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Cibao FC, la historia. En noviembre del 2014, nace una franquicia futbolística. Dos títulos avalan estos logros, en 2016 y en 2018. Vivimos la pasión, regna su fuerza y capacidad de juego, logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao. Somos Cibao FC, campeones de la Liga Dominicana.